... Pues entramos de lleno en materia informativa, en materia de análisis... ...porque ya saben lo que ocurrió ayer en el Santiago Bernabéu... ...derrota del Córdoba por dos golaseros ante el Real Madrid... ...en el preámbulo hemos presentado lo que vamos a hablar... ...a lo largo de este programa deportivo... ...con Rafael Sedano, técnico superior de fútbol... ...y profesor de la Escuela de Entradores... ...y con Pedro Navarro, presidente de la Peña Córdoba Sista... ...estuvo presente, vivió in situ el ambiente que se vivió en el Santiago Bernabéu... ...y tiene preparado, pues como siempre, un gran reportaje... ...intitulado, dentro de la sesión, El Rincón del Vaso... ...en primer lugar, nos vamos a centrar en lo deportivo... ...qué es lo que pasó sobre el TEC, sobre el terror de juego... ...vamos a desgranar ese partido, ese resumen... ...ese partido histórico del Córdoba después de 42 años... ...sin hacerlo, sin pisar un campo de... ...sin jugar un partido de liga de primera división... ...y vamos a ver un resumen de ese partido... ...y lo hablamos con el profesor... ...lo hablamos también con Pedro... ...en primer lugar, profesor, ¿qué sentiste... ...cuando viste saltar al campo, ver la afición... ...qué sentimientos te deparó esta vuelta? Una gran emoción, un sentimiento que no se puede explicar... ...se me puso el bello de punta... ...vesse Córdoba después de tantos años... ...jugando un partido de liga en el Bernabéu... ...yo que viví, el otro cuando Carrascosa metió el gol... ...y nos pusimos 0-1, luego perdimos 4-1... ...y una emoción enorme. Cristiano Ronaldo aquí se queja... ...bueno, está diciendo toda la prensa de Madrid... ...que la he elegido y tal, que fue penalti... ...yo no creo que sea penalti. Yo creo que el Córdoba descarado... ...que a punto está en el minuto 4... ...adelantarse por ese disparo de Mike Habena... ...que es una imagen, Pedro. Hablaba el jueves aquí en el especial que hicimos de liga... ...que no íbamos a saber lo que era la prensa de la edición... ...hasta que empezaste a rodar el balón. Pues la verdad que sí, ya parece que nos hemos enterado... ...y bueno, también parece que no es tanto, ¿no? Es la sensación con la que yo me fui del Santiago Bernabéu. Tengo que decir que estoy de acuerdo con lo que dice... ...bueno, eso es una mezcla de sentimientos... ...yo, vamos, quien me conoce sabe precisamente... ...que yo mucho agrado no le tengo al Club Blanco y... ...pero es impresionante, la verdad que el estadio es impresionante... ...y cualquiera que sea un poco apasionado de los estadios... ...disfruta de una maravilla. Y llega el gol de córner de Karim Benzema. Falta de marcaje... ...ahí se tenía que haber marcado de otra manera. Porque si se esperaban goles del Madrid... ...no era balón parado. Y el Córdoba estaba defendiendo muy bien en jugada... ...pero lo hizo mal a balón parado en esta ocasión. Solo este, solo este fallo. No, no, fue un fallo que no puede tener cualquiera... ...pero que a esto no te perdonan. Y ojo que el Córdoba también a balón parado... ...le podía hacer daño, lo explicó el profesor el jueves. Cuidado con eso. Y pudo igualar el partido aquí Mike Javenard. Presagiaba el profesor, presagiaba que el encuentro iba a ser así... ...sobre todo el inicio de la segunda parte que estamos viendo. Bueno, vamos a ver. Lo que sí está clarísimo... ...que el entrenador del Córdoba, Ferrer... ...tenía muy bien preparado el partido. Cuando el equipo... ...cuando todo el mundo dio la alineación... ...el equipo dio la alineación... ...se puede observar que juegan... ...tres futbolistas... ...que no han jugado casi nada en la pretemporada... ...y menos Pinillos... ...que no han jugado de interior nunca... ...por delante del lateral. Y eso resulta muy extraño. También se puede ver... ...que juega otro futbolista Matos... ...que no ha jugado tampoco en toda la pretemporada... ...casi nada. Jugó en Marbella, jugó en Antequera. Casi nada. Sin embargo... ...a las dos de las... Vamos a analizar esta estación. Gran jugada de López Silva... ...el balón se queda muerto... ...y Chisco marca... ...lo que podría haber sido el empate. Fuera de juego. Ahí está el fuera de juego. Está el fuera de juego. Pedro, ¿cómo viviste esta estación? Yo la verdad pues... ...supongo que como todos los que estábamos allí... ...cantamos gol. Ya no enteramos. No enter fuera de juego. Yo no enter fuera de juego. Y aún en la repetición me cuesta verlo... ...porque me tira más corazón que la cabeza... ...pero evidentemente está un metro por delante de la defensa... ...y una pena. A mí me gustaría explicar esto... ...puedo explicar lo que hay ahora en las imágenes y demás... ...y luego explicarlo... ...con qué poco, profesor, el Madrid... ...con qué poco el Madrid hace ocasiones... ...¿verdad, profesor? Es el mejor equipo del mundo... ...con el Barcelona... ...fuera de juego, fuera de juego también... ...también fuera de juego. ...claro, de Cristiano Ronaldo... ...un Cristiano Ronaldo que es jugando al 50%... ...ahí está el fuera de juego. ...un Cristiano Ronaldo que es jugando al 50%... ...Veila al 50%... ...de Cristiano se queja... ...y sí, Cristiano sí es fuera de juego... ...y ya en el minuto 88 de partido... ...está imparable. Esto es marca de la casa. Pero si nos damos cuenta... ...es un fallo nuestro... ...porque es un saque... ...claro, es que es un saque de banda... ...a favor del Córdoba... ...y el saque de banda va... ...a Rossi... ...y viene uno por detrás y le quita el balón. ¿Y con qué poco es lo que estamos diciendo? Un equipo jugando al 50%... ...y otro al 200... ...36 metros, 36 metros... ...de 36 metros... ...y le metí un cañonazo que no veas. Viendo las imágenes... ...lo positivo es que... ...nadie se esperaba... ...nadie se esperaba que el Córdoba... ...que el Córdoba le quitase el balón al Madrid. En la segunda parte, sobre todo... ...cuando aparece la calidad. Yo esto lo quiero explicar... Lo voy a explicar cuando veamos el gráfico del once... ...va a explicar... ...qué es lo que intentó Ferrer... ...y qué es lo que consiguió. Lo que intentó Ferrer... ...porque lo deja medio acabar... ...qué es lo que intentó Ferrer... ...qué es lo que consiguió Ferrer... ...y qué es lo que consiguió, en definitiva... ...el Córdoba Club de Fútbol. Después de ese partido, vamos a ver... ...la prensa nacional marca... ...as y también algunos medios locales... ...lo que reflejan en unas portadas... ...que es histórica... ...hacía 42 años... ...que los periódicos locales no conseguían... ...sacar una portada... ...de primera división. En primer lugar, el Marca apaga fuego... ...y es que hasta que apareció Cristiano Ronaldo... ...pues el Córdoba podía haber logrado el empate. El Madrid sufrió hasta que apareció Cristiano... ...en consonancia a lo que decía el Marca... ...y es que hasta el minuto 88... ...el partido estaba abierto. Seguimos viendo también... ...ahora la información local... ...con Diario Córdoba... ...y también con Corbecismo... ...y estamos viendo... ...Diario Córdoba, el Córdoba... ...se doctora frente al Real Madrid... ...haciendo alusión al gran partido... ...del conjunto Blanquivere... ...del conjunto de Ferrer... ...ante el Real Madrid. Eran algunos titulares... ...algunas portadas... ...sobre todo de Diario Córdoba... ...y de los dos periódicos deportivos... ...que más venden a nivel... ...nacional... ...y ahora sí vamos a analizar... ...tácticamente qué es lo que intentó Ferrer... ...qué es lo que pretendía sí... ...qué intentó con ese once profesor... ...lo vamos a analizar a los telespectadores... ...pues la imagen fue buena... ...pero vamos a explicarle... ...al telespectador... ...al que ve el partido... ...sí ve que juega bien el cola... ...pero por qué juega bien... ...por qué atenaza el Real Madrid... ...vamos a ver... ...el once que saca Ferrer... ...y antes de que el profesor... ...de su clase magistral... ...Pedro, ¿a ti te sorprendió el once... ...cuando viste la animación? Sí, la verdad que no nos lo esperábamos... ...más o menos... ...imaginábamos todo un once inicial... ...pero nos sorprendió... ...pero a la vez no... ...si Ferrer de algo no nos ha acostumbrado... ...es una persona que estudia muy bien los partidos... ...y que te cambia un once inicial... ...de un partido para otro... ...en el partido del ascenso... ...el cola juega sin nueve... ...cuando estaba jugando con nueve... ...de repente te cambias... ...juega con un falso nueve... ...o sea que Ferrer... ...va a ser difícil que al Insemos... ...le saquemos los once... ...antes de un partido... ...profesor... ...vamos a ver... ...el once titular... ...¿qué intenta conseguir... ...Albert Ferrer con este once? Bueno... ...eh... ...sorprende... ...porque el que diga que no le sorprende... ...y el que diga que Fidel no va a jugar... ...y el que diga que Ekein no va a jugar... ...y el que diga que Fidel no va a jugar... ...este entonces... ...no estaba en el mundo... ...porque ese ha sido... ...el equipo titular de toda la... ...Crespo, Pinillo y Garay... ...las novedades... ...sin embargo las novedades... ...y Matos... ...las novedades... ...echan un poquito para atrás... ...porque dicen... ...¿qué pasa? ...¿qué ocurre? ...porque sale Matos... ...pero si no hago apenas... ...porque sale el chico este Pinillo... ...Pinillo de interior... ...por por delante... ...de Defensa... ...porque sale Crespo... ...porque sale... ...Ekein no juega... ...y sale Garay... ...¿por qué? ...pues todo esto tiene una explicación... ...todo esto tiene una explicación... ...que es la siguiente... ...ya el viernes... ...ya el viernes... ...dije yo algo de esto... ...porque nos tenemos que habituar a ver la previa... ...porque la previa está muy interesante para mí... ...los viernes a las 10 de la noche... ...los viernes a las 10 de la noche... ...porque está muy interesante... ...y la pizarra... ...y la pizarra aclara muchas cosas... ...y a la carta en la web de Onda Mezquita... ...también lo pueden ver los telespectadores... ...entonces... ...bien... ...él... ...le tenía verdadero pánico... ...a las bandas del Madrid... ...y quién no... ...y es para tenerlo... ...y es de buen entrenador... ...combatir o contrarrestar las bandas... ...porque una banda compuesta... ...por Marcelo Cristiano... ...y otra banda compuesta... ...por Arbeloa o Carvajal... ...y vale... ...cuidado que son las... ...Bail... ...son las mejores bandas del mundo... ...rapidísimas... ...veloces... ...desbordantes... ...con aventura... ...con doblamiento de los laterales continuos... ...a línea de fondo... ...ocupando y aprovechando... ...los espacios que deja... ...tanto Cristiano como Bail... ...y claro... ...esto es un dolor de cabeza... ...y qué piensa... ...qué dice... ...qué hace... ...pues hace lo siguiente... ...que él dice... ...cede... ...muy bien en ataque... ...pero no se va a replegar con orden... ...ni va... ...ni va... ...a marcar ahí a Marcelo... ...porque no es un hombre... ...defensivo... ...fuera... ...loquito... ...¿quién meto ahí? ...pues ahí meto... ...a Pinillo... ...que es un lateral... ...pero metido por delante... ...va a marcar... ...y me va a asegurar... ...que Marcelo esté sujeto... ...y entonces ya está... ...entre el futbolista... ...que hemos firmado... ...que jugó... ...de lateral... ...Crespo... ...Crespo... ...y Pinillo... ...pues resulta que... ...lo arreglamos eso... ...¿te gustó? ...me gustó... ...no me gustó ofensivamente... ...Pinillo... ...porque no... ...no tiene... ...no está habituado... ...y ya de medio campo para arriba... ...con gente... ...se asfixia... ...no tiene terreno... ...no tiene... ...no tiene espacio... ...mejor dicho... ...pero defensivamente... ...que era... ...lo que pretendía el entrenador... ...cumplió perfectamente... ...de hecho el Madrid... ...solo marcaba los parados... ...de hecho el Madrid... ...por esa parte... ...fue poco operativo... ...llegaba allí... ...topaba con Pinillo... ...otra vez Marcelo atrás... ...otra vez Marcelo atrás... ...otra vez Marcelo atrás... ...y pa... ...y pa... ...y pa... ...y no penetraba... ...pero se metió atrás el Córdoba... ...¿eh? ...obligado... ...hubo un rato que se metió atrás... ...pero... ...como dije el viernes... ...cómo se tenía que jugar... ...lo recordaréis todos... ...con la línea muy cerradita... ...un replicadito... ...para no dejarle espacio... ...y eso lo hizo... ...perfectamente... ...por la otra parte... ...el chico este... ...eh... ...mato... ...pues hizo igual... ...es un futbolista disciplinado... ...un futbolista valiente... ...un futbolista rápido... ...un futbolista que no tiene la calidad... ...que tiene... ...eh... ...eh... ...el otro que salió... ...pero... ...pero... ...Fede Cartabia... ...Fede no... ...el otro chico Fidel... ...no tiene la calidad de Fidel... ...pero... ...es muy disciplinado en la... ...en el Marcae... ...y entonces... ...no estuvo mal... ...y entonces estuvo muy bien... ...y entonces resulta que por ahí... ...ni Carvajal... ...ni el otro chico que salió luego... ...Iba y... ...pudieron hacer nada... ...esto lo que demuestra es que hay plantilla... ...¿verdad Pedro? ...lo que demuestra que hay plantilla... ...lo que demuestra es que hay dos cosas... ...primero... ...que en el equipo manda al entrenador... ...y da un golpe en la mesa... ...quitando a la figura... ...y ahí demuestra... ...que el entrenador... ...tiene... ...no se casa con nadie... ...tiene todo el poder... ...y segundo... ...que ha estudiado al contrario... ...y que lo ha trabado... ...ahora que pasa en la segunda parte... ...él piensa... ...y dice... ...él piensa y dice... ...ahora están más cansados... ...porque él sabe... ...que el Madrid está cansado... ...y porque tiene... ...ha tenido unos partidos muy complicados... ...anteriormente al Córdoba... ...ahora estarán más cansados... ...pues ahora le voy a sacar la calidad... ...yo soy partidario de que la calidad... ...juegue siempre... ...lo que pasa que contra el Madrid... ...hay a veces... ...que hay que hacer las cosas que hizo... ...ahora voy a sacar la calidad... ...ahora voy a sacar a Fede... ...ahora voy a sacar a Fidel... ...y resulta que... ...que pasa... ...pues que empezamos a tener balón... ...empezamos... ...a defender con balón... ...a defender con balón... ...porque con balón se defiende mejor... ...y se tuteó al Madrid... ...empezamos a tenerla... ...empezamos a darle... ...un baño técnico táctico... ...al Madrid... ...empezamos a anularle la idea... ...entonces... ...salió desbordando... ...Fidel inicialmente... ...como una instalación... ...salió... ...haciendo diagonales... ...y diciendo Marcelo y el otro... ...¿quién es este?... ...¿dónde va?... ...que nos está destrozando... ...que nos está haciendo polvo... ...y luego Fidel... ...con ese regate que tiene... ...y ese chur... ...pues... ...roncadamente... ...ojo que falta Borja García... ...que no pudo jugar por contrato... ...pero falta Borja también... ...pero no quisiera yo... ...terminar esto... ...y está bastante claro... ...yo lo he dejado... ...bastante claro que es lo que quiso hacer... ...que le salió perfecto... ...y desde aquí quiero felicitarlo... ...porque los goles... ...vinieron uno de pelota parada... ...en fútbol estratégico... ...y el otro vino... ...por un fallo... ...garrafal nuestro... ...en un saque de bandas... ...cuando el partido estaba terminado... ...el partido pudo quedar... ...muy bien... ...uno a uno... ...hay una pregunta... ...si hubiera sacado antes la calidad... ...si hubiera podido empatar... ...pues a lo mejor no... ...porque las bandas no se hubieran... ...no se hubieran... ...contrarrestado... ...o combatido... ...de la forma tan enorme... ...que se hizo... ...pues este es el análisis... ...que hace el profesor Sedano... ...ha explicado lo que ocurrió... ...sobre el césped... ...sobre el terreno... ...de juego... ...vamos a ver... ...lo que dice el propio entrenador... ...el análisis... ...el resumen... ...que hace Albert Ferrer... ...del partido en el Bernabéu... ...porque el equipo defensivamente... ...ha estado bien... ...así que es cierto que es difícil... ...combatir con un equipo... ...que busca tanto la amplitud... ...y los centros... ...nos hemos defendido bien... ...en la primera parte... ...y cuando teníamos la... ...hemos sabido salir de la presión... ...a principio... ...nos hemos... ...yo creo que hemos... ...hemos jugado bien... ...nos hemos asociado bien... ...hemos llegado bien arriba... ...hemos tenido balón como yo quería... ...hemos... ...bueno... ...hemos creado ocasiones... ...el Líder General... ...yo creo que hemos hecho un partido... ...un partido notable... ...teniendo en cuenta la entidad del rival... ...no, lo he visto muy bien... ...lo he visto bien... ...normal, un poco cansados... ...después de... ...del inicio de temporada... ...de los partidos tan exigentes que han tenido... ...pero... ...lo he visto bien... ...es muy importante... ...lo que pasa que con las sensaciones... ...sabemos que en este partido era muy difícil... ...conseguir un buen resultado... ...y aún así hemos tenido... ...yo creo que unas cuatro jugadas... ...que habíamos podido marcar... ...y nos vamos sin ningún gol... ...pero bueno... ...yo creo que las hemos tenido al final... ...me voy con la sensación... ...me hubiera gustado irme con... ...con los puntos también... ...pero sabemos que es muy difícil en el Bernabéu... ...lo que pasa que sí que es de esos partidos... ...que dices... ...bueno... ...juegas bien... ...pero no generas nada... ...y te vas con una sensación un poco redulce... ...pero no ha sido el caso... ...porque hemos generado ocasiones... ...hemos tenido balón... ...hemos tenido caso en la primera parte... ...la segunda... ...bueno... ...cuatro o cinco para poder marcar... ...no ha sido así... ...pero... ...me voy contento por la sensación que hemos dado... ...por el juego que hemos hecho... ...por la seriedad y la profesionalidad... ...que hemos afrontado el partido... ...y hemos jugado... ...pero bueno... ...ojalá hubiéramos podido... ...marcar alguna de esas ocasiones... ...los chavales han hecho un muy buen trabajo... ...la verdad es que sí... ...el centro de campo ha estado muy ordenado... ...todos nos hemos movido bastante bien... ...luego hemos encontrado... ...con bastante facilidad a López Silva... ...entre líneas... ...eso nos ha dado un poco de respiro... ...pero sí... ...yo creo que todos han estado muy bien... ...son muchos fichajes... ...hemos puesto... ...muchos jugadores nuevos... ...en el equipo... ...pero a mí también me ha dado la sensación... ...que en ningún momento ha habido... ...ningún despiste táctico... ...la gente ha estado bien... ...se ha movido bien... ...ha basculado bien... ...luego con balón hemos jugado un cortito... ...nos hemos asociado bien... ...hasta llegar arriba... ...yo... ...a mí me ha gustado mucho... ...mucho partido... ...tenemos que mejorar... ...hemos competido bien aquí... ...pero... ...hay que competir así cada semana... ...y si competimos así... ...ganaremos partidos... ...Juan Carlos en la portería... ...en el detrimento de Sáizar... ...las dos últimas semanas... ...Juan Carlos había estado lesionado... ...profesor... ...¿qué te pareció Juan Carlos? ...una pregunta el otro día aquí... ...¿qué portero debía ser? ...y automáticamente dije... ...Juan Carlos... ...¿por qué? ...porque... ...esta es la diferencia... ...de ver la pretemporada... ...a no verla... ...y claro... ...yo he visto la pretemporada del Córdoba... ...y mi amigo... ...sorprende que después de dos semanas lesionado... ...confíe tanto en Juan Carlos... ...este chaval se lesiona... ...en Sevilla... ...después de hacer... ...una parada portentosa... ...y lo quita... ...¿y la valoración del partido? ...de Juan Carlos... ...muy buena... ...muy buena... ...¿Pedro qué te pareció Juan Carlos? ...a lo mejor el segundo gol... ...muleo... ...pero le votó... ...le votó... ...y subió, votó y subió... ...pero yo creo que... ...muy seguro... ...por alto de reflejo... ...muy buena... ...a mí me sorprendió bastante Juan Carlos... ...primero que saliera... ...por lo que has dicho... ...de llevar dos semanas sin aparecer... ...y luego me sorprendió gratamente... ...a ver el buen partido que... ...que ha hecho... ...yo creo que ahuyenta cualquier tipo de especulación... ...de cada fan... ...hay que estar tranquilos... ...la portería primero... ...el otro portero es muy buen portero... ...gran amigo mío... ...Pedazo de portero... ...el otro portero... ...pero... ...en la pretemporada no está bien... ...vamos a ver lo que decía... ...Juan Carlos al término del partido... ...este era su análisis del encuentro... ...la verdad que... ...al final me voy contento... ...porque el equipo da una buena imagen... ...he tratado de ayudar lo que he podido... ...pero bueno... ...yo creo que al final cuando se pierde... ...pues bueno... ...no se está del todo contento... ...la verdad que era un escenario inmejorable... ...para volver a... ...a la categoría después de tantos años... ...que estaba esperando el cordobesismo... ...creo que hemos competido... ...desde el principio hasta el final... ...contra... ...el mejor equipo del mundo... ...con unos jugadores... ...de máximo nivel... ...y bueno... ...la verdad que es un poco triste... ...porque no nos llevamos... ...ningún punto... ...y al final esto... ...se mide con puntos... ...pero bueno... ...tenemos que ser conscientes... ...de que si competimos así... ...en todos los campos... ...la cosa está bien encaminada... ...¿Picto? Sí, a ver... ...cuando el partido está igualado... ...que no se había... ...movido mucho el marcador... ...pues bueno... ...siempre tienes la esperanza... ...de que en una acción... ...pues... ...se hubiese podido igualar... ...no ha sido así... ...no lo hemos conseguido... ...y bueno... ...ya con el tiempo cumplido... ...pues... ...uno de sus mejores jugadores... ...ha demostrado la pegada... ...de este equipo... ...y un poco más que el partido... ...quien se ha ganado el partido... ...otro protagonista... ...fue López Silva... ...¿le puede venir mejor... ...la primera que la segunda... ...López Silva, profesor? Por supuesto que yo ya lo dije... ...futbolistas de calidad... ...futbolistas genios... ...futbolistas desbordantes... ...futbolistas con desparpajo... ...con aventura... ...con desequilibrio... ...y con gol... ...a estos futbolistas... ...les viene la primera... ...porque la primera... ...no se marca tan pecajoso... ...no se marca tanto al hombre... ...y que hacemos con Borja... ...Fede, Fidel... ...pero aquí está muy largo... ...ahora mismo de momento... ...López Silva... ...¿sabes lo que haría yo? ...pues muy fácil... ...jugarían todos... ...¿por qué? ...porque yo jugaría... ...sin el delantero este largo... ...alto... ...pero jugó bien Javenar también... ...no jugó también... ...bueno para mí no jugó bien... ...el portero... ...por arriba va bien... ...pero luego ya está muy limitadito... ...pero bueno... ...lo remató Toto... ...lo que le llegaba lo remataba... ...lo remató uno que pudo ser gol... ...pero ya está... ...Pedro... ...¿qué te parece López Silva? ...Perdone... ...puede jugar... ...puede jugar los dos medias puntas esas... ...López Silva... ...Borja... ...lo importante es tener variantes... ...puedo ver... ...puedo ver... ...además que esto... ...esto es... ...es larguísimo... ...y puede ocurrir... ...en un momento determinado... ...lasionado... ...puede ocurrir una baja forma... ...puede ocurrir expulsiones... ...y entonces tenemos que tener ahí un recambio... ...Pedro... ...¿cómo viste López Silva? ...Yo López Silva la verdad que es... ...espectacular... ...es un desparpajo... ...igual que cuando estábamos en... ...en segunda división... ...y ahora lo que creo que tiene el Córdoba este año... ...creo que tiene un centro del campo... ...para los entrenadores que tenemos... ...que a la partida le gusta hacer su lectura diferente... ...tiene un centro del campo... ...un centro del campo para hacer lo que quiera... ...tiene gran diversidad... ...López Silva... ...le une Caballero cuando vuelva... ...le une José Carlos... ...que no nos acordamos de él... ...pero tiene muchísima calidad... ...cuando vuelva... ...Quién Dar... ...Cartabria... ...yo creo que podamos pasarlo muy bien... ...¿hay buena plantilla? ...yo creo que podamos disfrutar mucho... ...yo veo la plantilla de jugones... ...y esa plantilla en primera va bien... ...porque... ...puelvo a repetir... ...si tú a López Silva en primera... ...los dejas pensar... ...y en primera... ...se deja pensar... ...a cambio de que en primera... ...hay una cosa que se llama... ...velocidad... ...que ya se demostró ayer... ...y ojo que luego tenemos también a Luzo... ...Garay... ...Abel... ...Equén... ...Garay también lo puso ahí... ...un complemento ahí... ...Garay ayer... ...para mí... ...estuvo enorme... ...para mí... ...estuvo muy bien... ...también sorprendió su titularidad... ...es que ese futbolista... ...es que ese futbolista hace las cosas... ...tan fáciles... ...tan fáciles... ...que parece que no está jugando... ...pero que ese futbolista hay que darle... ...un mérito enorme... ...porque hay un futbolista... ...que no pierde el orden... ...que da equilibrio... ...que... 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 ...que nunca pierde la zona... ...que la da al toque... ...que te hace la transición... ...defensa-ataque... ...con mucha facilidad... ...sabe manejar el tiempo... ...sabe manejar los tiempos... ...que no es... ...como otros que hay en la plantilla... ...que cohen balón... ...atrás... ...cohen el balón... ...atrás... ...no... ...pa, pa, pa... ...y salida rápida en la transición... ...pues estamos hablando de... ...esto... ...esto... ...en primera división... ...el equipo que ha formado... ...el Córdoba... ...puede tener mucho éxito... ...a mí me demostró... ...junto con el Celta... ...yo los vi todos... ...todos... 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 ...y luego si quieres... ...de decir... ...de decir... ...de decir... ...de decir... ...de decir... ...los cinco o seis equipos... ...que yo veo peor que el Córdoba... ...hablando de protagonistas... ...López Silva... ...hablaba así... ...en la zona mixta del Bernabéu... ...el resultado... ...yo creo que... ...pase con el Riva... ...casi ha sido corto... ...y... ...como tú has dicho... ...yo creo que... ...el equipo ha puesto actitud... ...ha puesto ganas... ...y la verdad que la imagen ha sido buena... ...y la verdad que tuviéramos... ...cuidado... ...porque la verdad que ellos... ...no hace falta que... ...estén haciendo un gran partido... ...para que... ...en un par de contras... ...pues... ...tagan gol... ...nosotros intentamos... ...empatar el partido... ...al final no ha podido ser... ...y bueno... ...pero yo creo que... ...como te he dicho antes... ...la actitud del equipo ha sido buena... ...y nos vamos con eso... ...lo que sí, Parque... ...pues vamos a presentar ahora... ...batería de respuestas... ...y de excusas... ...que puso... ...que pusieron los protagonistas... ...del Real Madrid... ...ante su mal juego... ...en primer lugar... ...Ancelotti... ...explicaba así... ...porque su equipo... ...no jugó bien ante... ...el Córdoba... ...al final... ...hemos bajado un poco el ritmo... ...al hora entonces... ...ho... ...ho puesto cambios... ...para dar más... ...vitalidad... ...al equipo... ...solo por esto... ...no era... ...una cuestión... ...tactica... ...todos los tres cambios... ...ho hecho per dar... ...más... ...ritmo... ...al equipo... ...yo creo que está equilibrado... ...porque no hemos conseguido... ...contra-attaque... ...que no hemos conseguido... ...oportunidad... ...al equipo contrario... ...hemos controlado bien el partido... ...no con un ritmo... ...muy alto... ...esto es normal... ...intentando de jugar... ...de vez en cuando con la posición... ...de vez en cuando con el ataque directo... ...el equipo estaba equilibrado... ...creo sobre todo cansancio... ...porque... ...prácticamente... ...después del 12... ...hemos jugado cada tres días... ...esto... ...es un momento de la temporada... ...que no es fácil... ...jugar cada tres días... ...entonces creo que esto era la razón... ...porque hemos sufrido un poco... ...más no tanto... ...creo que el partido estaba... ...controlado... ...apela al cansancio... ...dice que el partido estaba controlado... ...si no marca Cristiano Ronaldo al final... ...y tiene a Tino el Córdoba... ...pues le empata... ...no estoy muy de acuerdo con él... ...el busca excusas... ...y ataña a lo físico... ...de equilibrio nada... ...equilibrio se la daba Di María... ...que ya no está... ...es decirle daba equilibrio... ...el James no le da equilibrio... ...porque James es una media punta... ...y no se repliega con orden... ...ni trabaja lo que trabajaba... ...Di María... ...tiene que trabajar mucho con este equipo... ...luego hay una cosa que él... ...creo que la sabe... ...él la sabe... ...y yo lo voy a decir... ...ahí hay dos futbolistas iguales... ...Kroc y Javi Alonso... ...esos dos futbolistas... ...no pueden jugar juntos... ...no jugaron, no jugaron... ...no jugaron hoy... ...pero a ver quién le pone el cascabal al gato... ...y deja Alonso... ...4 o 5 domingos sin jugar... ...a ver qué pasa con eso... Seguimos hablando de jugadores del Madrid... ...Marcelo y Pepe en zona mixta... ...hablaban del partido ante el Córdoba... ...yo creo que nosotros hemos controlado bien el partido... ...quizá la gente esperaba... ...un resultado más alargado... ...pero bueno... ...hemos ganado... ...hemos tomado tres puntos... ...quizá que en el final... ...va a ser muy importante para nosotros... ...sí... ...muy difícil... ...el primer partido así... ...hay mucha tensión... ...pero creo que hemos... ...luchado hasta el final... ...hemos intentado... ...como... ...como hemos podido... ...pero... ...tenemos que mejorar... ...claro... ...pero hemos hecho un partido muy serio... ...hubo pito en el Bernabéu... ...el Córdoba consiguió que la afición... ...blanca... ...se pusiera en contra de ese equipo... ...Pedro tú estuviste allí... ...hubo pito en contra del Madrid... ...hubo pito... ...pero yo no lo escuché... ...hubo pito... ...nuestro... ...pero los de... ...como era... ...estábamos ahí todos tan juntos... ...y armábamos tanto... ...escándalo... ...porque allí... ...el Bernabéu... ...si nos quedáramos callos nosotros... ...seguro que se escucharán las pipas de comerse... ...porque quitando... ...a un sector... ...que la afición muy fría... ...un poco más... ...así que yo no sé si hubo pito abajo... ...o no... ...pues esto es lo que decían... ...se le agrada joven... ...porque sí que hubo pito en la carrera... ...se le agrada joven... ...y el Córdoba... ...el Córdoba hizo que la afición blanca... ...le pitase a su equipo... ...no he oído pito... ...sí he oído que... ...en el momento que estábamos sufriendo... ...creo que... ...hemos... ...la afición nos ha ayudado... ...no he oído pito... ...no, nosotros tenemos que agradecer... ...a nuestra afición... ...porque cuando nosotros necesitamos... ...de ella, ¿no?... ...está siempre ahí para nos ayudar... ...y eso que nosotros... ...tenemos que hacer... ...agradecer a la gente... ...que viene al estado... ...que apoya a nosotros... ...y que... ...que siga haciendo eso, ¿no?... ...porque nosotros estamos... ...muy contentos... ...venimos de un año... ...eh... ...muy bueno... ...que ganamos la Champions... ...la Copa del Rey... ...la Superstaza Europea... ...y bueno... ...intentamos... ...eh... ...que sea así en este año... ...que podemos dar un título más... ...a nuestra afición... ...para que... ...termine el año... ...nosotros todos los contentos... Pues la verdad que yo... ...no he escuchado... ...tritos... ...hemos intentado de jugar... ...hacer un buen fútbol... ...eh... ...claro que... ...ni siempre vamos a... ...a estar... ...jugando siempre muy bien... ...tenemos que mejorar... ...es el inicio todavía... ...pero hemos dado... ...lo máximo para... ...para agradar a la afición... ...importante... ...pues vamos a dar paso a la publicidad... ...y posteriormente dejamos lo deportivo... ...y nos centramos en el ambiente que se vio... ...en la capital de España... ...gracias... ...a todos los aficionados que fueron... ...a Madrid... ...nada... ...en unos minutos estamos de nuevo con ustedes...